Bienvenidos a otra crítica entre muchas comillas a un fangein, después de 10 meses sin subir una. Precisamente la última que subimos fue la crítica al Candice 3. Y para celebrar el hecho de que por fin el cuarto juego de la saga tiene página oficial y porque se los debo desde hace rato. Vamos a ponerlos al día con los fangeins y empecemos con uno que salió unos días después de que estrené el anteriormente mencionado video. Five Nights at Candice Remastered. Creo que no necesita mucha introducción a lo que está remasterizando, este mismo promete darnos la experiencia del primer Candice, pero más pulida y con mejores gráficos, reparando problemas que el primer juego tenía. No voy con muchas expectativas, porque a simple vista es el clon que todos conocemos de FNAF pero con más luces y brillos por todos lados. Así que sin más, empecemos con este video con sabor a fideo. Ah no, ya esa frase ya se la apropió alguien más. Definitivamente necesito encontrar una frase un poco más original. Entonces, sin más, comencemos. A simple vista podemos decir que el gameplay no cambió mucho y que conserva la misma dificultad. Solo el cambio sería en los gráficos y podría saltearme perfectamente esta parte. Pero se equivocan, no saben cómo se equivocan. Empecemos primero con los cambios a la oficina. Además del obvio cambio gráfico, con sus respectivos detalles nuevos y en la perspectiva. La interfaz del juego fue cambiada, la energía pasó de ser una poco específica batería en la esquina inferior derecha, a un porcentaje específico en un monitor. El cooldown de las puertas pasó de estar encima de la batería a estar en los botones de las puertas. La visión nocturna ahora se activa con darle un simple clic a la cámara en donde estés posicionado y es mucha más rápida la transición. Y el cambio más notorio a la jugabilidad, fue el nuevo desplazamiento en la oficina. Este desplazamiento se llama Hybrid View Scrolling. Que se traduce como Scroll de Vista Híbrida. Les voy a intentar explicar cómo se aplica esto en Candice. Básicamente la oficina se divide en tres partes. Una sería la puerta izquierda, otra sería la ventanilla y la última sería la puerta derecha. En cualquier FNAF puedes mover el cursor de izquierda a derecha y viceversa sin más. Pero en el Candice Remastered hay unas barreras invisibles que te impiden moverte de izquierda a derecha de una. En este ejemplo el punto A es izquierda, el B es medio y el C es derecha. El juego no te dejará ir al punto C así sin más, sino que te dejará estancado en el punto B. Para salir del medio deberás mover otra vez el cursor así a la derecha para llegar al punto C. Esto está hecho para evitar que bajo presión quieras cerrar la ventanilla en el punto B. Pero que por los nervios te vayas sin querer al punto C y te acabes muriendo por este simple error. Este pequeño cambio al principio te puede resultar incómodo, ya que no es algo que se implementa en fangain seguido. Pero después de la noche 2 ya es algo que realmente lo puedes usar a tu favor y que mejora un tanto la experiencia. Aunque si prefieres jugarlo como el original con el scroll que ya todos conocemos, puedes desactivar el scroll híbrido en las opciones. Cosa que se agradece bastante para aquellos que quieren jugar el mismo juego pero con gráficos más bonitos. Aunque no es exactamente la misma experiencia, porque la dificultad y el ritmo del juego fueron cambiados drásticamente. Hay un problema personal que tengo con muchos fangains, y es que su primera noche es muy poco desafiante. Entiendo que esté hecho para que te adaptes a la oficina, a escuchar el primer fragmento de la historia y ver como funcionan las mecánicas. Pero que recién a partir de las 3 AM se active el primer animatrónico, y recién para las 5 llegue a tu oficina, hace la primera noche muy lenta, especialmente cuando ya le das la segunda vuelta al juego. Esto pasaba en el juego original, los animatrónicos eran lentos y tardaban en llegar. Pero en Candice Remastered esto cambia, ya desde la noche 1 a las 3 AM los animatrónicos son más rápidos y tendrás que estar mucho más bajo presión que antes. Me sorprendí la primera vez que lo jugué, apenas se activó Candy, ya a los 15 segundos estuviera en mi oficina. Desde ese instante supe que el juego iba a estar más cabrón que nunca. Se supone que Candice 1 estaba inspirado en los primeros 2 juegos de Freddy's. Teniendo el gameplay lento y estratégico el primer Freddy's, y los diseños aptos para toda la familia, y los no tan family friendly y destrozados del segundo. Pero en este caso se inspira aún más del segundo juego que antes. Ya que deja a un lado el ritmo lento y tenso del primer Freddy's. Para pasarse al ritmo frenético y estresante del segundo. Ya que estarás todo el rato mirando las cámaras, viendo en qué parte están los animatrónicos para cerrarles la puerta. Este cambio realmente mejora el juego en vez de hacerlo frustrante, hace que completar una noche sea divertido y satisfactorio. Te sientes satisfecho cada vez que completas una noche por lo desafiante que fue para tus reflejos. Esos son los principales cambios que se le hicieron al gameplay. ¿Pero qué hay de los personajes? ¿Cambiaron en algo la manera en la que funcionan? Pues no realmente, ya que recordemos que este es un remasteré, no un remake. Primero están los animatrónicos que se ven en la oscuridad. Candy puede ir por ambos lados y hay que cerrarle la puerta, Cindy solo irá por el lado derecho y hay que hacer lo mismo, Chester irá por la izquierda y a diferencia de los demás este aparece mucho más rápido. Blank va a ser como Foxy, tienes que cerrarle la ventanilla del frente una vez que se vaya de su cámara, y por último Penuín. Él fue ligeramente bufeado, ya que rara vez te aparecía, ahora en el remasteré cumple su función de Balloon Boy, abriéndote y cerrando al azar puertas de tu oficina hasta el final, siendo alguien demasiado molesto y es preferible reiniciar la noche que seguir lidiando con él. Y por último los que no se ven en la oscuridad. Siendo esto Soul Candy que aparecerá por la puerta izquierda y tienes que usar la visión nocturna forzadamente para ver si está ahí o no. Y luego Star Rat, que es lo mismo que el Candy normal, nada más que aparece instantáneamente y no tiene luces para identificarlo. Aunque me olvidé de comentarles algo, hay un nuevo personaje en el juego, pero mejor me lo guardaré para la sección de contenido porque es la mayor novedad del Candy's Remastered. Bien, sacando conclusiones de este apartado. Todos los cambios implementados al final acabaron mejorando mucho la experiencia con el estilo de FNAF 2 implementado a FNAF 1. Alejándose un poco más de ser un clon de FNAF 1 pero con un Balloon Boy y visión nocturna. A directamente un fangain de FNAF 1, que si bien se inspira en el primer juego, ya se siente como una experiencia nueva y también consigue una identidad. Ojo, prefiero las nuevas ideas que agarrar el gameplay de un FNAF y agregarle dos o tres cosas nuevas para diferenciarlo. Pero no hay que negar que Mil Mako hizo un buen trabajo re-balanceando el juego y puliendo las cosas molestas de la versión original. Definitivamente en este apartado supera con creces al original y lo deja mordiendo polvo. Ahora pasemos con otro de los platillos fuertes del Remastered, los gráficos. Como dije en la parte 1 de mi video hacia la saga, que les recomiendo ver si quieren ver lo que opino de la versión original. Dije que los gráficos se mantienen, pero hay sus peros como el que los modelos no envejecieron tan bien y se ven muy simples. Pues este problema obviamente no va a ser solucionado porque habría una gran inconsistencia con la historia. Lo que hace este Remastered con los personajes es darles texturas de más calidad y aumentarles el brillo y la saturación. Al punto de que los Toys ahora si parecen juguetes de porcelana gracias a los colores más vivos y chillones que tienen. Y los viejos también fueron a tomar la luz del sol, ya que todos recibieron un cambio de textura con tonos más brillantes y saturados. Al que mejor le hizo este cambio fue a Old Candy, con unas texturas más detalladas que honestamente, las necesitaba. Incluso Rat se ve más brillante y hermoso que antes. Así que en el apartado de personajes hubo una mejora positiva. Ahora nos falta el mapa. En el original el restaurante era uno ambientado para que los niños se sintieran cómodos y entretenidos, con las decoraciones justas y necesarias. Siendo ligeramente menos cursi y family friendly que el del segundo juego, que es en donde se basa la temática. ¿Qué mejoras le hicieron al mapa se preguntarán? Pues la única mejora notoria es que le pusieron unas estrellas a la oficina, que quedan bien y hace que la oficina sea visualmente un poco más disfrutable y la nueva perspectiva de la misma. Pero fuera de eso, la mejora gráfica del mapa se resume en un filtro de Instagram que aumenta el brillo de las cámaras. No es por menospreciar el nuevo renderizado que empleó Emil Mako de prueba en este juego para aplicarlo en el Candice 4. Quizás yo no tenga ojo de modelador. Pero lo único que veo es mucho brillo, que realmente no empeoran ni mejoran el apartado visual. Solo está ahí para que no se vea tal cual como la versión original. Y por último voy a hablar de las cinemáticas, que son cálcadas del original, si bien se ven mejor gráficamente y le dan más frames a las animaciones para que tengan mayor fluidez. Este cambio sinceramente las empeoró. Les explico, la ambientación de la fábrica se supone que era oscura y le quedaba bastante bien. Pero en el remastered se ve mucho más iluminada y clara, como todo en el juego en sí. Este cambio le hace muy mal a la ambientación de las mismas. Ejemplo la cinemática de Rat, en la original la iluminación es poca, y eso para el personaje queda perfecto. Pero en el remastered hay mucha más claridad y hace ver menos amenazante al animatrónico. Otro ejemplo es la cinemática de la noche 2, cuando nos muestran los restos de los gemelos en la cinta transportadora la poca luz hace ver a la escena mucho más turbia y oscura, precisamente porque el suceso es turbio y oscuro. Y había muchas más piezas animatrónicas y sangre en la cinta para hacer el suceso más sanguinario. Pero en el remastered esa luz azul mata en parte el ambiente y más aún con la reducción del detalle en la cinta transportadora. Viéndose peor y menos sanguinario que el original. Otra cosa que me molesta en la cinemática es querer pulir lo que no se debía pulir. Ejemplo sería la cinemática de la noche 4, en la original Vinny se movía de una forma muy cutre hacia la máquina, pero se justificaba con que era una cámara de seguridad y no se graban todos los frames. En el remastered esto se arruina porque al agregar frames esto se acaba viendo realmente mal, porque se nota bastante que Emil agarró el modelo con una pose y lo movió para adelante. En este caso se puede aplicar la frase que menos es más. Y esta frase la puedo volver a aplicar en el momento cuando Vinny nos dice su única frase en el juego. En el original se nos mostraban las palabras con una fuente de letras desprolija y que no paraban de parpadear. Generando más ansiedad e intriga ante el jugador. Además de que la iluminación y los renders de Vinny aportan a este sentimiento. En cambio el remastered decide darle una fuente de letras prolija y fantasmal. Sin que desaparezcan y aparezcan constantemente, esto le quita la intensidad y la tensión que la original tenía. Y la iluminación tan clara que se le da a la cinemática no ayuda en nada, quitándole la intimidación que te daba Vinny en el original. Como dije antes, a veces menos es más. Y en la cinemática de Rat pasa lo mismo. El final de la original salía Rat haciéndonos su jamsker con unos frames faltantes, ya que recordemos que es una cámara de seguridad antigua, no todos los frames son captados. Pero en el remastered Emil decidió agregar una cutre animación de Rat agarrando a la cámara, dando un final menos choqueante y más anticlimático que el original. Eso aplica en casi todas las cinemáticas, Emil intentó hacer que se vieran mejor y más pulidas. Pero al final les quitó la esencia original a muchas de ellas. La única que siendo que fue una mejoría fue la de la noche 3, la nueva animación de Vinny es mucho mejor que la vista en el original. El resto me parece una versión inferior, sea por los cambios a las animaciones o por la iluminación. Casi me olvido de decirles algo. Se agregó una nueva cámara que estuvo ahí desde el principio y que curiosamente es un desbloqueable. Lo lamento el que no se haya completado al 100% el juego, pero lo que se nos da como recompensa es la cámara 13, que es donde está Rat almacenado, al fin sabemos de donde sale el bastardo. Aunque lo que más destaca es que básicamente esta sala es un spoiler de Candice 4, mostrándonos al nuevo modelo de Candy y de paso hay posters de Cindy, lo que seguramente sí que finifique de que aparezca en el juego, nada más que no se nos reveló el modelo. Rat no creo que aparezca ya que el mismo Emil reveló que su historia ya había terminado y que ya era hora de darle algo de atención a Candy, que en teoría es el antagonista principal de la saga. La última cosa que tengo que destacar es que los June Peskers están ligeramente mejorados y son mucho más rápidos que los del original, cosa que está bien para no extender demasiado el susto y se haga denso morir. Siguen siendo animaciones que no dejan un gran impacto y son un downgrade a los mostrados en Candice 3. Yay. Por lo menos quitaron los fotogramas negativos del final de casi todos los June Peskers, que realmente se veía feo no me digan que no. Ahora tienen una luz roja al final para representar el peligro y la amenaza que son. Ya es según tus gustos cuáles te parecen mejores, ya que las animaciones de ambos juegos están decentes pero no te cagan del susto como lo harían las de Dayo y Ozcree y John Reborn. Concluyendo este apartado. Los gráficos recibieron una mejoría no tan notoria. Los modelos tienes que inspeccionarlos en los extras o tener un muy buen ojo para notarles las mejoras, aún así las nuevas texturas les hicieron bien la verdad. La iluminación nueva se resume a un filtro de Instagram que no se ve tan bien en todas las ocasiones. Y los June Peskers, no tuvieron una mejora tan sorprendente, salvo lo del remover el fotograma negativo del final. Si en el video anterior hubiera calificado a los gráficos con un 1,5 de 2,5. En este caso lo calificaría con un 1,7 de 2,5 la verdad. No hay mucho que ofrecer en un remastered, porque comúnmente en esta clase de juegos solo se mejoran alguna que otra cosita y no rehacer todo de cero como un remake. Y por eso mismo cumple su propósito de darnos una ligera capa nueva de pintura al original. Tenemos que hablar de la historia del juego, que podría salteármelo porque en teoría es un remastered, no agregaron nada nuevo. ¿O no es así? Pues tengo que decirles que este juego intentó mejorar la utilidad del Candice 1 al canon. Ya que como recordarán, lo único que hace el primer juego es sembrar varias dudas que posteriormente el segundo y tercer juego desarrollarían. Pero realmente no se desarrollaba ni mucho menos se cierra alguna trama, cosa que es natural viendo que es el primer juego. Pero en esta entrega Emil Mako se aseguró de hacer que el remastered reemplace al original en la línea de tiempo. Ya que las llamadas fueron rehechas de cero, con nuevos diálogos y con una voz mucho más viva para aportarnos datos, o darle continuidad a cosas que fueron contadas en los posteriores juegos. La llamada de la noche 1 solo nos da un tutorial más organizado y mucho más entretenido de escuchar que el original, junto al dato que ya sabíamos de que el Freddy Fazbear Pizza de FNAF 2 cerró una semana antes de que sucediera el primer Candice. Recién en la llamada de la noche 2 se nos empiezan a aportar datos que antes no estaban, en esta el manager no cuenta ciertos problemas que tienen los animatrónicos. Hay datos que ya sabíamos como que actuaban raro en la oscuridad, que no le gustan mucho los adultos y que miran extraño a los empleados. Típico de cada fanjain. Lo que no sabíamos es que los penuins, que estaban en partes y servicios no eran repuestos, sino que había 3 de estos pingüinos en la hamburguesería, pero se fueron rompiendo uno a uno hasta quedar el que todos conocemos. En la noche 3 se nos cuenta que hubo un guardia que agarró una palanca para destruir a uno de los animatrónicos. Además de que se nos habla de Blank, siendo el animatrónico más extraño al tener una extraña fascinación de romper la ventana del puesto de tickers, no hay nada nuevo por aquí. En la noche 4 se nos habla de Old Candy, siendo un animatrónico viejo que tuvo un incidente con un cliente adulto, esto en el juego original no se nos contaba, ya que este suceso se nos es contado en Five Nights at Candy's 2, lo que tiene sentido ya que ese suceso es importante para el animatrónico y la historia de la saga, para que haya continuidad se debía de contar eso. Además se nos cuenta de que el animatrónico está activo porque lo anduvieron reparando, explicando así su presencia en un restaurante donde en teoría no lo iban a necesitar. En la noche 5 el manager nos cuenta de las habitaciones secretas que hay en el restaurante. Específicamente la habitación que está al lado partes y servicios en donde está Rat. El jefe dice que es solo un cuarto de suministros, pero entre los trabajadores hay variadas leyendas urbanas sobre ese lugar. Que si es una cocina extra, una escalera que dirige a un túnel secreto subterráneo, o si es un lugar donde el jefe pone su equipo para los bolos, porque le da vergüenza que su esposa sepa que aún juega a los bolos. El manager nos menciona que él escuchó al jefe decir una vez que había algunas viejas cosas sin usar. Esta llamada es interesante porque nunca se nos había hablado a profundidad de este cuarto, y lo que vemos ahí tras desbloquear la cámara es a Rat tirado en el suelo, unos pósters de Cindy y al nuevo modelo de Candy del cuarto juego. Aún es solo un cuarto con referencias que aún no entendemos, por lo que de momento nos quedaremos con la intriga de que hace ahí el Candy rediseñado y el por qué nunca fue utilizado. En la sexta noche el tipo del teléfono nos cuestiona el por qué estamos allí. Siendo que habíamos sido trasladados al turno de día, y que en nuestro lugar tendría que estar Frank, el guardia nocturno. Preguntándose en dónde quedó y qué hicimos con él. Aunque alguien tiene que quedarse el lugar, solo nos recuerda que nos rompamos nada y que lo que estamos haciendo no está para nada bien, por lo que tendremos una reunión con él la semana que viene. Al final la protagonista termina despedida por el mismo motivo que en el original, por dañar a los animatrónicos, específicamente Rat. Y por tener demasiado olor a perfume. Las llamadas de esta entrega sirvieron más que nada para hacer que haya una conexión con los otros juegos en la misma primera entrega. Ya que los datos que se metieron en Candy's 2 y 3, no se ven indicios en ningún lado en el original. Este remastered se encarga de hacer aquellas conexiones que faltaban y además de agregar un nuevo elemento al lore, la cámara 13 y el póster del nuevo Candy. Pero para eso hay que jugar al Candy's 4 y se quedará al aire la identidad del mismo. Ahora vamos a hablar de las cinemáticas. Cuentan exactamente lo mismo. Que Candy y Cindy son animatrónicos con almas dentro y murieron dentro de una máquina. Y que Vinny cometió un error, siendo el asesinato de los empleados que manejaban a Rat y Cat, ahora llevándonos la responsabilidad de su error hacia nosotros. Lo único nuevo que metieron al lore es la cinemática que completas tras la noche redactada. Es una cinemática inspirada en el intro de SL, que nos muestra a un personaje de nombre desconocido, haciendo al nuevo Candy un animatrónico perfecto y avanzado, estando ya jodidamente agotado pero determinado a terminarlo. Aún no sabemos el fin de esta cinemática, solo sirve como un teaser del Candy's 4 como recompensa de haber terminado la noche redactada. Eso es todo lo que agregaron, sinceramente no es que Mill hizo un gran cambio al lore con esta entrega, pero tampoco debía. Agregó unos detalles por ahí y por allá para que sea más concordante la trama. Se sigue manteniendo como una historia estándar sin algo que destaque realmente, solo el Candy's 3 introdujo elementos realmente interesantes a la trama y que no fueron tan clichés. Si bien una mejora es una mejora, mi opinión sobre la historia permanece casi intacta. Sigue siendo muy poco original y se basa demasiado en cosas que pasaron en los primeros tres juegos, les faltó una mordida y tenían todos los elementos de la trilogía original. Por último hablemos del contenido, que es bastante similar al del remastered. Conteniendo siete noches. Seis siendo las que son parte del modo historia y la séptima que es la noche customizable. En la pestaña de extras tenemos casi los mismos extras que el original. Pero con unos cambios minúsculos. En la pestaña de personaje podremos hacerle suma a los renders de los mismos. Siendo una función que nunca había visto antes en Fangames. De hecho pude ver lo detallado que está blank gracias a esta función y me pareció una buena idea implementarla. Tendremos una pestaña exclusiva de esta entrega, que es el menú de comparaciones, donde podemos comparar los renders antiguos con los nuevos. Cosa que también me parece bien para ver el antes y el después. De hecho gracias a esta pestaña logré encontrar el equilibrio perfecto para Candy y Cindy entre las texturas apagadas y las ultra brillantes. Básicamente las texturas del Candy 2, esas si estaban buenas. Y por último tenemos el apartado de Jamskers que literalmente es solo eso. No hay nada más que decir. Lamentablemente quitaron los sketches del desarrollador. Entiendo que sería un extra reciclado, pero esto es un remasteré. No habría razón para cortar contenido que no era para nada necesario recortar. Estos extras flaquean mucho más que los del Candy 3 por obvias razones. Siento que Emil pudo haber metido una sección de comparaciones entre cámaras. O haber mostrado como hizo ciertas cosas como el como funciona el nuevo renderizado. Que esto lo podría hacer ya que hizo una pestaña detallada de como hizo a Monster Rat en el Candy 3. Creo que no sería difícil demostrarnos eso. Aunque bueno, no me quejo ya que el Candy original no tenía muchos extras, no era tan necesario darles más. Creo que ya terminamos, ahora pasemos con la conclusión. Esperen que fue eso. Prendan las luces. Pues ahora pongan la pantalla. Verga, ahora pónganme sobre el fondo. Oh, casi me olvido de ti. Tengo que hablarles de la noche redactada, mejor conocida como la noche Shadow. Veniendo de protagonista a Shadow Candy y es la mayor novedad del remastered. Para tener acceso a esta noche, debes ir a los extras y quedarte mirando a Rat durante unos pocos segundos. Luego de eso empezará una cinemática en donde Rat no parará de retorcerse mientras que nos da una serie de números completamente random. Por lo que sería bastante raro que a una persona le toque el mismo código que a otra. Este código servirá para insertarlo en la Custom Knives. Cuando ingresemos en la misma, tendremos que ir al escenario de Kat y Cindy para encontrarnos con una curiosa sorpresa. Shadow Candy reemplazará a estos dos animatrónicos. Una vez bajemos las cámaras aparecerá en nuestra oficina y nos dará un Jamsker. A continuación empezará una noche oculta en el juego. En la cual las mecánicas cambiarán para adaptarse a un solo animatrónico. Puedes cerrar las puertas, ver las cámaras y usar la visión nocturna. Pero en esta ocasión tendremos a un nuevo y al único animatrónico de esta noche. Shadow Candy, quien tendrá la mecánica más extensa y compleja de este juego. Él estará en la cámara 13. Apenas lo veas notarás algo, o quizás no como yo por pendejo. Que es que Shadow Candy se verá tanto sin como con luces. Básicamente cuando salga de la cam 13, podrá estar en cualquier cámara en cualquiera de los dos planos. Puede estar tanto en la oscuridad, como en la luz. Por lo que tendrás que buscar en todas las cámaras cambiando entre ambas visiones, exceptuando las cámaras de las puertas y de la ventanilla, ya les diré el por qué. Cuando lo encuentras deberás quedarte viéndolo durante unos segundos, hasta que se vuelva a la cámara 13 y se quede quieto unos segundos. Suena muy fácil si lo digo así, pero lo que lo hace un reto es que Shadow Candy es muy escurridizo y se te puede escapar muy fácil. En caso de que no aparezca en ninguna cámara, deberás ir urgente a las cámaras de las puertas o de la ventanilla y fijarte con ambas visiones de en qué parte está. Cuando lo veas deberás inmediatamente cerrarle ese acceso para que retroceda e inmediatamente debes buscarlo por las cámaras para encontrarlo de vuelta. Pero me preguntarán. ¿Qué tiene de malo dejar que llegue a las puertas si se las puedo cerrar? Pues tiene mucho de malo, ya que cada vez que este animatrónico llegue a la puerta, el mismo nos drenará energía. Y si llega a golpear muchas veces nuestra puerta, pues se nos irá la luz y esa es la única forma de que nos mate. Pero no que si entra a la oficina es la única forma de que nos mate. Pues no mi querido espectador, pues si Shadow Candy entra a la oficina mientras tengamos electricidad nos dará un gran castigo que consiste en quitarnos un montón de energía y de paso retrodecer una hora en el tiempo. Así es, este hijo de su mamá nos quitará energía y una hora de progreso cada vez que entre. Haciéndonos casi imposible pasar la noche si nos va quitando energía con sus golpes y con su yamsker. La mejor opción que tenemos es buscarlo y hacer que se quede en la cámara 13 y evitar que se acerque a la oficina lo más posible. ¿Estoy automáticamente jodido si me quita una hora de progreso? Pues Emil nos puso una salvación en caso de que Shadow Candy entre a la oficina. Cuando nos quite una hora, el origami que está en el escritorio desaparecerá. Si lo encontramos por las cámaras, cliquearlo nos devolverá la hora que habíamos perdido, esto tenés que hacerlo cuando hayas devuelto a Shadow Candy a su habitación, porque si no te volverá a atacar antes de que recuperes tu hora y acabarás perdiendo el doble de energía y una hora adicional. Cosa que no es para nada recomendable. En fin, esta noche me pareció una muy buena adición y con una mecánica bastante elaborada y original. Al menos yo no he visto otro fangente tenga una mecánica así. Tiene su desafío sin ser exageradamente difícil, no le llega ni a los hombros a la noche de Vinny del Candice 3, que eso sí que era una pesadilla de verdad y menos mal que no fue así. No le encuentro un fallo realmente a esta noche, lo único que me molesta es que estés obligado a meter el código cada vez que quieras entrar a esa noche porque Emil no puso en la Custom Night una pestaña para poder entrar cada vez que queramos rejugarla. Eso nunca lo sabremos. Fuera de eso, es un gran acierto y ojalá esto sirva de inspiración para retos más originales en futuros fangentes que usen las mecánicas del juego a otro nivel. El contenido de este remastered me pareció muy bueno y superior al original por poco. Ya que solo nos agrega una cámara que está ahí para hacer fanservice. Y una noche más, que es realmente un gran plus para el mismo. Me dejó con un buen sabor de boca, ya que pensé que solo iba a ser el Candice con gráficos más bonitos y en parte lo es, pero esta adición hace que valga la pena rejugarlo. Ahora vayamos con la conclusión. ¿Este remastered es mejor que el original? Yo digo que sí, creo que lo dejé más que claro. Le hace unos cambios al balanceo y unos retoques a las mecánicas que hacen que el juego se sienta mucho más divertido y desafiante en comparación con el original. Me sentí todo el rato tenso y estuve siempre alerta, cosa que el original no lograba mucho que digamos. ¿El remastered reemplaza al original o hay motivos para seguir jugando al viejo? En mi opinión personal esta es la experiencia definitiva para jugar al Candice 1. Con las llamadas redactadas, el gameplay mejor pulido y el nuevo contenido hace que el original quede obsoleto. Lo único por lo cual volvería al viejo es por los sketches del desarrollador y para disfrutar mejor las cinemáticas, que estaban mucho mejor visualmente en el clásico que en el nuevo. ¿Vale la pena jugarlo y aunque haya jugado el viejo jugar al remastered? Si nunca jugaste al primer Candice, cosa que me parecería bastante rara. Te recomiendo sinceramente que pruebes primero el remastered. Está más a correr a los estándares de hoy en día en los fanjames. El viejo se nota que es de la escuela de los primeros y se siente muy similar al primer Freddys, tiene elementos que ya son bastante clichés y no tendrás una experiencia demasiado sorprendente. Solo es un clon bien hecho del FNAF 1. Ahora respondiendo la segunda pregunta. Si jugaste el original, puedes jugar el remastered sin sentir que estás jugando exactamente lo mismo con una capa de pintura adicional, yo pensaba que era solo eso antes de jugarlo. Pero se van a llevar un buen sabor de boca al ver que es una experiencia familiar pero distinta. Les recomiendo terminar las 6 primeras noches y probar la noche Yadou. Vale la pena pasar por ese reto. Si tuviera que darle una calificación, esta sería un 7. Tiene varios problemas del original como el no tener una historia muy creativa, que digamos y no tan interesante. Las cinemáticas fueron empeoradas y el cambio gráfico no es muy genial que digamos del todo, es demasiado brillante y chillón. Cuando la atmósfera del original no se supone que era esa. Pero los cambios al gameplay, al contenido y ciertas partes de la historia fueron muy buenos y mejoran bastante un juego que era entre lo me y lo aceptable. Fue un muy buen trabajo de Emil Mako para reparar este juego y espero lo mejor de su siguiente gran entrega. Hace mucho que no les traigo un video sobre fangames y siento que estoy medio oxidado para esto. Pero espero que en futuros videos lo haga mejor que antes, pues por algo se empieza no es así. Ahora le daré un saludo a los miembros Paga antes de irnos. Un saludo a el Kraken 7777, Raiza Turbia, Pikachu Dark, Espino YouTube 2007 Gracias por su apoyo. Recuerden que para los que estén interesados en convivir con la comunidad, compartir su arte o directamente pelotudear. Tienen mi server de Discord en la descripción. También pueden seguirme en Twitter, donde básicamente soy un hijo de puta con casi todos y expreso mi odio a la humanidad. Y en mi canal de directos FNCP+, que nos la pasamos haciendo estupideces que nadie comprendería en la vida. Sin más, nos veremos en el próximo video, que ojalá sea pronto. Sayonara.